... ... ... Musique ... ... ... ... ¿Esto para qué era? ¿Esto para qué era? ¿Para qué era? ¿Para qué era? Ah, ahí adentro es un monstruo, esta sala. No, en otro lugar. ¿La sangre no ve? ¿Este que está más burro? ¿Este que está redondeado? ¿La de Omen? ¿Este no sale? ¿Este que está más burro? ¿Y la resta? Ahí en la calle, en el 423, ¿dónde está? Sí, se renota. Ah, tiene cabello. No se impacienten, ya llego. Espere, no hay que andar apurado. Porque todo lo apurado sale mal. Eso, ténganlo muy en cuenta. Ah, acá crían conejos, mirá. Sí, es un huevo. ¿Eh? Estoy poniendo de la cola al conejo y... ...sobre la alimentación del conejo. Ah. ...sobre lo que come y lo que hay a considerado. Y acá...